Como lo decía Alejita ahora, pues una invención que nos ha ayudado demasiado y que la usamos todos los días. Si vamos a empezar de una vez nuestro programa, Alejandra ya tiene nuestro primer invitado, sobre todo que le gusta hacer bastante ejercicio. Así es, Alejo, el 25 de mayo se va a realizar la carrera más parchada de Colombia, ¿cierto Juan Fernando? Así es, Alejandra, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Juan Fernando Díaz es el creador de Medallor Ram. Exactamente, sí, ya venimos la segunda edición saliendo de Telemedellín, en nuestra casa realmente hemos estado, es un evento que también hace parte de Telemedellín y que siempre nos ha ayudado para tener como todo ese espacio tan espectacular del Parque Gado, de los parqueaderos para poder organizar y salir ahí. Salimos el sábado, desde las 5, sábado 25, dentro de 8 días exactamente, a partir de las 5 de la tarde nos vamos a encontrar acá para poder disfrutar de una súper noche de atletismo. Juan Fernando, contanos un poco de la historia de Medallor Ram, porque esta es la única carrera nocturna de la ciudad. Correcto, Medallor Ram es, primero, era la búsqueda de tener una carrera, un espacio nocturno que no existía en Medellín y todas las grandes ciudades tienen carreras nocturnas, es muy importante. Pero ahí empezamos a mirar algo y ya somos la capital del reggaetón, esto se volvió... Del turismo. Sí, del turismo y todo ese tema que tiene que ver con la producción de audiovisual para los videos, la música, entonces metámosle un poquito de sonido a esto, luces y volvamos a la más divertida. Entonces es una carrera que primero que todo es una experiencia, es una experiencia para toda la familia, tenemos la categoría infantil, tenemos todo el tema de los adultos, pero también todo está rodeado de pura música y puro arte. Entonces tenemos grafiteros, el tema de esos artistas callejeros que son espectaculares y tienen cosas muy bacanas, pero también tenemos todo el tema de música, pero esos músicos que están en los semáforos y en la calle. Que son muy talentosos. Sí, sí, y hay gente muy bacana y tenemos un espectáculo de algo bacano con ellos que vamos a preparar como sorpresa para toda la gente. Juan, pero yo me metí a la página y están agotadas las entradas, ¿cómo hago para participar? No, ya está agotado. ¿Entonces? O sea, me quedé con las ganas. Va por los laditos, aleja por los laditos. No, puede ser, me voy a colar. Sí, no, lastimosamente para algunas personas que dejaron todo para última hora. Como yo. Se agotaron, se agotaron y hacer toda la producción de una carrera no es tan fácil, no es como ir a sacar fotocopio. Entonces realmente sí cerramos esa mañana inscripciones y realmente ya no hay espacios para nadie. Pero eso es bacano, eso es bacano porque realmente tenemos mucha gente que va a pasar en un demasiado bueno acá. Juan, yo estaba viendo aquí las categorías y veo que la 3K es como infantil, ya vas a explicar cada una de ellas. Sí. Hay otra 3K que se llama la sollada. Sí. Es como para los flojos, como nosotros que nos vamos a ir como suave con suave. Como chismoseando. Como chismoseando. El que apenas está iniciando en este mundo ahí, pues andate y te la sollas un ratico y no más. Pero Viní, yo, eso siempre tiene que ir corriendo, o sea, yo puedo desde cuando irme caminandito, trotandito. No, puedes caminarla. Miren, acá las estamos viendo, 13 kilómetros, la miedosa, sí, esa da mucho miedo. ¿7 kilómetros? Yo nunca he hecho 13. Pero sí que es 7 kilómetros, que es la visajosa. La visajosa. La visajosa es el que va a la ciclovía cada ocho días y corre un poquitico y dice, ve, voy a hacer un poquito más de... El que va y se toma fotos y las voy a las redes sociales para que la gente crea que hizo ejercicio. Supongo que es la profesional, no, que es la de 13K, que es la miedosa, háblame de eso. No, la miedosa es precisamente para la gente que tiene un poco más de ritmo, que es más juicioso y constante en el atletismo, que realmente van a hacer 13K y van a ser sus mejores 13K, van a trabajar mucho para tener como ese mejor tiempo en ese segmento de 13K. Buenísimo. Juan Fernando, para las personas que no han estado en una carrera, ¿cómo es este proceso? ¿A dónde llego? ¿Cuándo recojo mi número, mi kit? ¿Cómo funciona eso? Perfecto. Hicimos una cosa muy bacana. Durante todo el año tuvimos inscripciones, perdón, tuvimos inscripciones, pero teníamos también entrenamientos gratuitos. Entonces nos encontrábamos en diferentes parques, nos encontramos acá en el Gabo, nos encontramos en el Man, nos encontramos en diferentes partes de la ciudad y lo que hacía era irnos entrenando y llegaba mucha gente, que es la primera vez que está corriendo, entonces nos íbamos como entrenando para este gran momento, ¿cierto? Pero también en las redes sociales estamos comunicando como toda esa información de esos detalles que hay que tener para la carrera, no solamente la preparación, sino también, como lo que me decías hace un momento, dónde se va a recoger el kit. Lo vamos a hacer en el centro comercial Oviedo, en el hall 3A, diagonal a la librería nacional, ahí vamos a estar durante dos días encontrándonos, es nuestro parche, se llama el parche, y es el lugar donde vamos a encontrar diferentes marcas mostrando diferentes productos, donde vamos a recoger nuestro número, nuestra camiseta, que es una camiseta profesional, es espectacular, y como todos esos elementos que se les regala a las personas para esa gran noche. Hablemos de los recorridos. Empecemos con el recorrido de la Miedosa. Listo, todos son similares, vamos a estar haciendo un circuito este año. Además, el recorrido es plano totalmente, debería tener unas lomitas, pues, como para meterle más miedo a eso. Este es plano, este es plano y este es fácil. ¿Qué particularidad tiene este? Circuito, pero el circuito tiene algo muy interesante, es que el año pasado hicimos una meta y una salida espectacular llena de luces y de música, y era demasiado divertido, y este año dijimos, ve ahí, hagamos eso cuatro veces más. Entonces, en cuatro segmentos de la carrera, la gente va a entrar como si estuviera en una discoteca durante unos 80 metros, lleno de luces, música, efectos, humo, y eso realmente debe motivar muchísimo, pues, va a ser mucho más bonito. Con la super salida y la super llegada que tuvimos el año pasado, salida y llegada, Telemedellín, eso es importante. Así en serio. Es en Telemedellín, y el encuentro y todo el lugar donde nos vamos a entrar, a tener como esa experiencia, desde las cinco de la tarde hasta las diez de la noche, es el Parque Gabo y toda la sede de Telemedellín. Buenísimo, todos los recorridos son similares, entonces, nos lo estabas diciendo. Son el mismo circuito, es el mismo circuito, entonces, 13K sale, tiene más vueltas, 7K tiene menos vueltas, y 3K realmente es un giro, no más. Háblame de la infantil, la infantil es de qué categorías, de qué edad, qué edad. Alejo, en la infantil estamos haciendo algo muy bacano, y es que si tú corres, que tienes un hijo, cuando vas a salir normalmente en una carrera, pues no puedes llevar a tu hijo, ¿cierto? Siempre vas a estar en esa concentración y no lo puedes disfrutar, o te toca renunciar a estar con tu equipo y tener lo que hacer con tu hijo, entonces le vamos a dar la oportunidad a un circuito especial a las seis de la tarde con los hijos, un circuito más pequeño, que es aquí en toda la 43F, donde toda la familia puede estar alrededor de ese circuito y animando a los hijos, entonces va a ser muy emocionante y mucho más bonito. Cuando termines la carrera con tu hijo, a las seis de la noche, coges el niño, se lo entregas al papá y me voy y te vas a correr sola con mi equipo, entonces puedo hacer mi tiempo, entonces tiene esa particularidad, dos carreras totalmente independientes, pero en la misma experiencia, que nos separa dos horas, con la misma iluminación, con la misma música, nos van a acompañar los bomberos y van a correr con ellos, nos va a acompañar el Ejército Nacional y van a correr con ellos, entonces va a ser algo bastante bonito y emotivo para los niños. Buenísimo, Juan Fernando, ¿cómo debe ser la preparación de las personas? Ya nos contaste que ustedes hicieron unos grupos para que la gente entrenara, pero si no pude asistir a sus entrenamientos, ¿cómo me debo preparar para ese día? Perfecto, durante toda esta semana en redes sociales, estaremos dando como esos pequeños consejos de cómo hacerlo. Tenemos una marca que nos va a hidratar, eso es importante, que esa marca nos va a dar un pre y un después, y también durante toda esta semana hay que estar mirando muy bien el tema de la alimentación, es calculadita, hay que pensarlo bien, hay que mirar, hay gente que se desperta en eso, hay nutricionistas. O sea, ¿ceros a chipapas eso del día anterior? Que la grasa, no, no, el día anterior... Cerro helados... Bien suavecito, muchos carbohidratos, y ya los que van a ser 3DK realmente tendrán su dieta especial, donde tienen geles para tener más energía, esa hidratación, pero nosotros nos apoyamos realmente a todos como para, digamos, así como que no les falte nada durante la carrera, vamos a tener todo eso listo como para ellos. Yo siempre he querido ir a una carrera de estas, nunca lo he hecho, pero siempre he querido hacer, te voy a decir por qué no para que me conviese esa mentalidad. No he ido porque sé que no voy a correr ni los tres, o sea, que va a haber momentos donde me va a tocar caminar, me da como penita, ahorita me contás si la gente camina o no, y lo otro es que me da pena yo decir voy a hacer los tres y al kilómetro y medio llega, no, ya no me dio, y me tenga que salir. Sé que soy muy flojo, lo sé, lo sé. Te salís con dignidad. Lo sé, pero ¿cómo se salieron con dignidad? O sea, mi abuela corría a los jugadores de fútbol, ay, 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 no, ya es que me toca salir. O te salís, coges un taxi y llegas a la meta. O hago la vieja confiable, ¿sabes cuál es la vieja confiable? Estoy corriendo con el celular así, y de un momento a otro, ay, no, no puedo correr más. Aló, jefe, ¿qué hubo? Ah, no, ya voy para allá, muchachos. Qué pena. Muchachos, y salgo y me voy. Alejo, ¿sabes qué? Eso pasa mucho. Pues si hay mucha gente que realmente se lesiona, pues si te lesionas, hay que escuchar el cuerpo. Tienes un dolor, para, ¿cierto? Eso es importante. Pero si apenas estás comenzando, no te mates tampoco, porque es que la idea es que eso, estas carreras las vuelvas a hacer y que te gusten y se vuelva una pasión, pero no hay que matarse por eso. Y pues personalmente, en alguna carrera, no fui capaz y me salté. Yo dije, no, me voy a saltar por acá y me metí. Y dije, voy a recortarla porque el cuerpo no da. Entonces, es normal y no hay que dar pena, no tiene uno que dar pena de eso. Pues si solamente soy capaz con tres, tres cada, ¿cierto? ¿A qué siete? Siete, pero es que estoy comenzando. No hay que matarse. Pero es que realmente el tema del atletismo es tan bueno para el tema de la salud física y la salud mental, que yo creo que realmente hay que intentarlo. Hay que meterse en una carrera y el parche es bacano. Y Medalloran es muy bacano, es muy divertido y creo que hay que venir, hay que venir y disfrutar eso. Por eso es la carrera más parchada de Colombia. Así es. Juan Fernando, ya nos contaste que vamos a tener presencia de los bomberos, del ejército, pero si alguien se lesiona, si alguien se desmaya, ojalá no pase, ¿quién va a estar ahí? La Cruz Roja Colombiana nos va a apoyar en esta ocasión y ellos están, hay ambulancias, hay unas motos de asistencia que están en todo el recorrido. Entonces, si algo pasa mal, que esperemos que no, alguien se lesiona, ahí está la Cruz Roja que nos va a apoyar. Juan, la medalla o el triunfo es simbólico, ¿cierto? Y no hay que al primero le van a dar 30 millones de dólares, no, eso es simbólico, una medalla que obviamente es un reto con uno mismo. Alejo, en esta carrera, acá no se premia realmente el primero, segundo o tercer lugar, aunque sí tenemos unos reconocimientos para el primero, segundo o tercer lugar de cada categoría, y son 18 personas pues las que entran al podio. Realmente lo importante es terminar y pasar muy bueno. Incluso después de la carrera tenemos parche y después de esa carrera nos vamos todos de remate y el código de vestuario es pantaloneta, camiseta y tenis. ¿Y dónde es el remate? Allí, Diagonas, allí en Twin Mission. Entonces realmente es bacano, nos vamos para allá a dos cuadras y es fácil, ¿cierto? Y realmente la mayoría de todos nosotros corremos por una medalla, la medalla de este año es espectacular, la medalla de este año es el edificio Coltejer, hecho por un grafitero que nos ha apoyado a nosotros durante todo este año y es una medalla llena de colores, pues se nota inmediatamente, es muy bonita. Juan Fernando, ¿el hecho de que la carrera sea nocturna hace que sea más difícil para las personas porque ya están cansadas del día o de pronto es más fácil por el clima? No sé, realmente se puede cambiar algo, pero el año pasado algo pasó particularmente, todo el mundo decía, hice mi mejor es 5K, hice mi mejor es 10K, entonces posiblemente sí el tema de la temperatura ayude un poquitico que funcione mejor, pues no sé, hay algo que sí notamos el año pasado y realmente no, una buena alimentación todo el día, sin preocupaciones y seguro que vas a hacer una buena carrera, no hay mucha diferencia realmente. Tenemos que enterrar cuchillos para que no llueva esa noche. Yo creo que sí, cuchillos, cenedores, cucharas, de todo, yo no sé qué tenemos que hacer, qué rituales, pero esperemos que no llueva, pero se hace, aunque llueva, se hace. Seguro va a ser una noche espectacular, Juan Fernando, recordémosle a los televidentes en los horarios en los que pueden recoger los kits en Oviedo y la apertura de las puertas para la carrera el sábado. Perfecto, entonces, viernes desde las 11 y media está pensado para las personas que tienen que trabajar 11 y media, tengan todo el mediodía para ir a recogerlo y nos vamos hasta las 7 y media, no a las 6 como se hace normalmente, sino hasta las 7 y media para no tener que salir corriendo de la oficina a recoger el kit. Eso es importante porque es que realmente se convierte en un estrés ir a recoger el kit, entonces hasta las 7 y media, pero durante esa noche, esa tarde, vamos a tener también otro parchecito dentro del parche y vamos a tener unos músicos que van a estar ahí acompañándonos como en esa entrega de los kits para que nos encontremos y con los amigos y todo. El sábado estamos desde las 8, para los que madrugan demasiado, y nos vamos hasta las 3 de la tarde. Y el evento es 5 de la tarde acá en Telemedellín, empieza toda la experiencia de Medallor Ram y a las 6 la carrera de los niños, a las 8 la carrera de los adultos. 20 minutos antes de las carreras, hacemos los calentamientos y pues lo estamos llamando y seguramente vamos a hacer un súper buen calentamiento para hacer una súper carrera y que nos vaya muy bien. ¡Qué emoción! ¿Será que van a liberar más cupos para el sábado? No, yo creo que no. No, bueno, qué pesado. Lastimosamente no. Juan Fernando, te invito a que nos comamos unos ceba-ceba, qué delicia. Esto sí lo podemos comer para la carrera. Sí, es que yo me estaba robando unos ahorita. Ah, bueno, seguí comiendo. Y yo les cuento que desde este momento están abiertas las líneas 268-6033. También nos pueden escribir a través de las redes sociales arroba telemedellín porque se viene un tema. Vamos a hablar sobre fotovultas, Ale.